Dime cómo puro quedar ante Cristo, quien todo lo ve. Dime cómo mi alma sanar o escapar del pecado que odié. Dime cómo lograré libertad desde la subida en que caí. Dime cómo gozaré santidad si el pecado es dueño de mí. Hazme puro aquí. Hazme puro aquí. Nuevamente ruego, Señor, tu sangre me diste por mí. Cristo, ten de mí compasión. De mi culpa, ven hoy líbrame. Oye mi corazón, con tu luz, oh Señor, guíame. Oh Jesús, amor sin igual, tu limpieza no me hace dejar. Dame tu poder celestial y podré la victoria alcanzar. Hazme puro aquí. 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 Sé que tú me habrás de mostrar Lo que ciego yo no pude ver Desde ahora en mí morarás Tal cual eres, Señor, quiero ser Con mis pedas sí gozaré Tu poder me doy a revelar Y tu dulce rostro veré En tus sendas contento al andar Hazme por aquí Hazme por aquí Lávame, te ruego, Señor Tu sangre feliz de por mí Hazme por aquí 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 Hazme por aquí